Me han preguntado muchas veces, oye, yo tengo un caballo muy intranquilo, porque, este, ¿cómo le hago? Sé líder de él. Un caballo intranquilo, lo controlo, le controlo el movimiento y lo bajo. Un caballo que no se mueve, lo muevo y al final de cuentas sigo controlando el movimiento. Recuerden hace un par de minutos cómo estaba esta yegua de intranquila, ¿ok? Hasta ahorita, hice que se moviera estando yo frente a ella. Repito. Perfecto. Gracias. Agradezco. Ahora pido que vengase conmigo. Perfecto. Me paro yo y se para el mismo... ¡Ey! ¿Que no? Voy a buscar que en el mismo momento que yo me paro, el mismo momento que ella se pare. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Si no me obedece, incremento presión. Obedeció, le quito presión. Muy bien. Está moviendo mandíbula, está soltando el estrés. Y me dice, estoy entendiendo lo que... ¡Ey! ¡Que no te voltees! Aquí. El buen maestro mantiene siempre la atención de sus alumnos. Camina conmigo. Ven. Me voy a parar y quiero que en el mismo minuto, en segundo que yo me pare, ella se pare. ¡Ah! Bien. Movió una pierna. Pero no le pido... Pido poco y me conformo con menos. Estoy empezando con ella. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!